Este miércoles en rueda de prensa en la capital poblana, la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, acompañada de los principales personajes, dio a conocer los pormenores de la 152 edición del Carnaval de Huejotzingo 2020, que se realizará el 22, 23, 24 y 25 de febrero. Al respecto, las autoridades aseguraron una completa seguridad durante los cuatro días, ya que se contará como cada año, con elementos municipales, estatales y de la Sedena, para salvaguardar la integridad tanto de participantes como de visitantes, con el objetivo de que esta fiesta multicultural y de gran colorido se lleve a cabo en orden y con saldo blanco. Finalmente, las autoridades resaltaron que ya se trabaja en la elaboración del expediente técnico de esta fiesta popular, para obtener el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, al ser uno de los carnavales más importantes en nuestro país culturalmente hablando, y con ello, posteriormente buscar obtener el nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales, en donde nos encuentras como Garco Producciones.